Aquí en mi corazón tú mandas y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas, en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Tienes que vivir conmigo y dile a Dios a tus querencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón Tú tienes muchas cosas buenas, en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus querencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón ¡Gracias!